¡Ale! ¡Bravo! Sí, ahí va, cuarteteando Con todo el esfuerzo de cuarteto Para que lo bailes, ayudas bien ¡Eso! Ahí va, cuarteteando En Vamos a Pasarla Bien ¿Cómo dice? Suena así Es un día normal Como todos los demás Y antes de irme al trabajo Solamente te digo chao Un silencio queda atrás Todo se vuelve mentiras Una nueva actuación Bienvenida a mi rutina ¡Ires así! ¿Cómo hago para decirte Que yo ya no te amo? ¿Cómo hago para decirte Que esto es un engaño? ¿Y cómo dice? Y viento Y te miento otra vez en la cara Cuando digo que no pasa nada Como cuando me besas Y yo lo hago sin ganas Y otra vez te miento ¿Y cómo hago para remediarlo? Si día a día vengo actuando Y al final lo único que yo conseguí Es ser el valor Sí Cuarteteando Ahí va Para mi vieja Te amo vieja Para mi hija Para la familia De todos los músicos Cuarteteando Sí Y seguimos así Ahí va Cuarteteando Suena San Gordón Y como lo baila Azul Suena Somos amantes Y dice así Hoy me he escapado Para estar con vos La adrenalina corre a mil Lo he dejado todo Sin explicación Todo lo hice por ti Y ahora en este cuarto Estamos los dos De aquí no quiero salir Quiero quedarme contigo Aunque se caiga el cielo Quiero quedarme contigo A pasar todo el tiempo Aquí Y se baila así Y empieza a explotar este fuego Yo quisiera amantes Sin límite de tiempo Porque somos amantes Somos amantes No importa que sea prohibido Y si es un pecado Ya lo hemos cometido Porque somos amantes Somos amantes Somos amantes Somos amantes Somos amantes